Y gremios del sector salud difieren ante las propuestas realizadas por el gobierno. Vamos a hacer contacto con Mariel Reyes, ella está en directo con nosotros y nos cuenta también que la Asociación Dominicana de Enfermeras llamó a meditar al presidente de la República. Adelante Mariel, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Ocho gremios pertenecientes al Pacto Nacional de la Salud invitaron al presidente del Colegio Médico Dominicano a reevaluar las propuestas que ha realizado el gobierno dentro de las que se encuentra un aumento salarial de un 35% para las enfermeras y un 20% para los médicos. Explicaron que ellos sí están de acuerdo con los puntos que hasta el momento se han analizado con las autoridades. El compañero Guardo, que medite muy bien, que no se rompa el diálogo, que continuemos las negociaciones, que busquemos puntos que sean favorables, pero que mantenga si verdaderamente amamos a los pacientes de pueblo, demostrémoslo ahora en este momento. Estamos de acuerdo en los puntos que hasta el momento se han analizado, entendiendo que el gobierno tiene la mejor disposición en beneficio del pueblo y el sector salud. Mientras el presidente del Colegio Médico entiende que al gobierno no le conviene firmar acuerdos por separado con ningún sector, ya que esto abriría la posibilidad de retomar las protestas. Yo no creo que sea inteligente de parte del gobierno firmar ese acuerdo con uno de los sectores de Pana Salud porque le va a quitar lucidez. Va a continuar la protesta porque también la del IDSS tiene problemas y están en el mismo orden del Colegio Médico Dominicano. Y nosotros no somos un sector minoritario, nosotros somos 19.000 médicos a nivel nacional. Entre tanto, las declaraciones de Waldo Ariel Suero están siendo apoyadas por los gremios del IDSS. Pese a las diferencias entre los gremios, Pana Salud aclaró que no existe división. Es toda la información que tengo hasta el momento con esto. Yo retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Mariel, por este reporte.